Zupo, 20-30, creo que no ha sido real la diferencia del marcador, ¿no? Lo que pasa es que la primera parte ha sido digna, ha estado bien, 10-12 al descanso, podríamos haber hecho alguna cosa más, pero vamos, el problema de jugar contra el Barcelona es atacarles, atacarles porque como tengas pérdidas de balón son letales al contraataque y eso es lo que nos ha pasado, habíamos comentado esto, que el ataque no puede perder balones y al final la segunda parte también un poco por cansancio, hemos perdido muchos balones y ellos han aprovechado el contraataque para sacar diferencias, ¿no? También al principio con los cuatro minutos uno menos no nos ha ido bien, ahí no nos ha ido bien para poder volver a estar en partido y ahí han sacado un poquito de diferencias, ¿no? Pero bueno, era previsible, ¿no? Era previsible que el resultado sería contrario, pero podríamos haber jugado una segunda parte mejor de lo que hemos hecho. Esos cuatro minutos de Iván, yo creo, la inexperiencia, o llamémosle lo que queramos, pero han sido decisivos para que hiciesen un marcador de seis goles y han jugado cómodamente. Sí, ahí es donde se han ido, ¿no? Luego hemos bajado un poquito los brazos, ¿no? Cuando hemos visto que se han puesto por cinco por seis goles adelante, hemos bajado un poco los brazos y no hemos jugado con tanta disciplina e intensidad como en la primera parte. Bueno, había que pasar el partido, yo creo que la gente ha disfrutado, ha venido un pabellón lleno, ojalá que todos los partidos seguirían así con este entradón que ha tenido hoy el Palau y nada más, ¿no? La gente ha disfrutado de ver el partido, de ver al Barcelona, era un partido que teníamos que pasar, y ahora a descansar y a pensar en Zamora. ¿Y conclusiones positivas también habrás sacado de este partido? Sí, como siempre, el trabajo defensivo es bueno del equipo. El problema es el ataque, la portería ha estado bien, bajo mi punto de vista, y en defensa el equipo... Sí, la primera parte ha sido bestial la defensa. Sí, trabaja perfecto, trabaja muy bien, y en la segunda parte, bueno, pues, algún despiste que hemos tenido en temas defensivos, que lo ha arreglado el portero, pero, bueno, el problema es atacar, atacar a este tipo de defensa. Hemos intentado conectar con pivote cinco o seis veces, nos han cortado los cinco o seis balones. Y son contraataques. Y han sido contraataques, y ahí te saca la diferencia. Bueno, Zupo, pues nada, a seguir luchando, a preparar el partido de Zamora, que va a ser duro y es de nuestra liga ya. Ahora nos quedan diez partidos que podemos ganar los diez y podemos perder los diez. Pero, bueno, ahora queda lo bonito, ¿no? Lo que al final de temporada te va a dar donde vas a estar en liga, en la clasificación. Y ahora es cuando tenemos que apretar los dientes y ser competitivos. Con mucha suerte para la salida próxima. Gracias. Bueno, estamos con Xavi Pascual. Bueno, tú ya has dicho en la previa, ahí en Cataluña, de que era una pista que se os complicaba. Y, por lo menos, durante la primera parte, el balomano venido lo ha puesto un poco difícil, ¿no? Siempre nos lo ponen difícil. No es fácil pensar que un equipo puede resolver los partidos en treinta minutos, ¿no? Si los partidos duraran treinta minutos, cualquiera podría ganar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hemos empezado bien, sobre todo a nivel defensivo, pero hemos estado mal en ataque. Bien también porque ellos han estado muy bien atrás en la defensa. Y luego, en la segunda parte, yo creo que todavía hemos mejorado más atrás y nos ha permitido los contraataques romper el partido, ¿no? Que creo que ha sido la clave en los primeros minutos de la segunda parte. ¿Has sacado conclusiones positivas de tu equipo ahora de cara al próximo partido de Champions? Bueno, las conclusiones siempre pueden... Sacas cosas buenas y cosas malas, ¿no? Para nosotros hoy era importante ganar, que la gente pudiera participar toda, que no hubiese ninguna lesión, que podamos, algunos jugadores, ir cogiendo el ritmo, que va a ser muy necesario a partir de ahora. Y, bien, en esa línea ha ido el partido. Aprovechando tu visita aquí, que no será más que una vez al año, te quería preguntar, con la excepción del Barça, ¿no? Del resto de los equipos, los otros catorce equipos, ¿cómo ves tú la liga y cómo ves a Benidorm dentro de esa liga? Bueno, yo creo que Benidorm me está mostrando de lo que es capaz, ¿no? Con partidos muy igualados, una liga en la que se están produciendo resultados muy equilibrados y eso te hace que en dos o tres jornadas estés muy arriba de la clasificación o te caigas para abajo, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado porque a esa igualdad, con la lesión de algún jugador o con alguna cosa te puede hacer daño. Bueno, pero yo creo a Benidorm muy bien. Es un equipo que tiene gente que cuando tiene lesiones, que todos tenemos, tiene gente para cambiar. Es un equipo serio, un equipo que es difícil sacarlo del partido porque aunque vayas cuatro o cinco goles arriba, siempre está enganchado y eso es un equipo de la marca Zupo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que vengan muchos años a Benidorm, aunque sufras un poquito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pablo, se ha acabado un partido que habéis sufrido... Bueno, bueno, habéis sufrido, habéis degastado la pista, una barbaridad ante un gran equipo y hemos aguantado bastante, no sé, unos 40 minutos. Bueno, primer tiempo muy bien, segundo tiempo las dos exclusiones de Iván nos han matado ahí, se nos han ido de seis goles y luego ya por los últimos minutos la resistencia ya no ha podido ser, pero creo que es para estar todo orgulloso del equipo hoy. Sí, pero también tengo un poco de frustración porque siento que podríamos haber hecho más, que podríamos haber aguantado un poco más, salvando las diferencias que tenemos entre una plantilla y la otra. Creo que lo que reflejó el tablero no fue tal cual lo que vimos en la pista, pero bueno, hay que aprender de los errores, de no pecar de las mismas cosas que hicimos hoy para el próximo partido, que va a ser duro también. Sí, bueno, esto y lo que pasa es que esto para la afición era un poco fiesta, pero yo creo que ha habido un momento que se ha ilusionado y todo, y parecía que podíamos plantarle cara, por lo menos, a un marcador más corto, ¿no? Sí, uno siempre se ilusiona, más cuando sabe a priori antes del partido que es casi imposible y se ve en el resultado que está ahí, que lo puede luchar, se ilusiona, pero bueno, al Barça le dejas dos o tres regalitos en ataque, te facturan en contraataque y te liquidan el partido enseguida. Sí, pues mínimo nos han metido diez goles de contraataque. Tienes toda la razón, o sea, en cuanto fallamos, son los árbitros que tampoco hemos perdido por ellos, pero vamos, han tenido un criterio diferente, que se han producido muchos contraataques. Sí, bueno, yo justo hoy me quejé mucho de los árbitros en la pista, pero no fue nada de culpa de ellos, sino más nuestra, de muchas pérdidas tontas de balón. En los primeros diez minutos del segundo tiempo perdimos una cantidad de bolas impresionantes que no nos pueden pasar ante este equipo que, como te dije recién, le das dos balones y te hacen siete goles. Así que así es imposible. Bueno, ahora tenemos una salida Zamora, que allí pues aquellos se juegan la vida y yo creo que esto ha sido positivo, dentro de la bronca, como decís, los argentinos que se tienen en estos momentos, yo creo que el equipo, y más analizando, como tú dices, los fallos que hemos tenido, creo que es positivo para la salida Zamora. Seguimos en nuestra buena línea, ¿no? Sí, bueno, yo especialmente soy una persona que no me gusta perder a nada, así que bueno, trataremos de sacarle lo positivo a este partido, de corregir los errores y de entrenar bien el partido que se viene con Zamora, porque va a ser durísimo, pero bueno, ojalá se nos sigan dando bien las salidas de casa y podamos juntar allá. Muchas gracias, Pablo, y enhorabuena por tu partido. Muchas gracias.